La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículos 26 al 37. ¡Gloria a ti, Señor! En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos, Lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad. La emisora católica del Táchira. La emisora que llena de fe y esperanza tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita a prepararnos. Porque todo tiene su fin, menos el reino de Dios. Nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad y en una era tan similar a las otras. Comelones y bebedores. Acostumbrados a la comodidad, a disfrutar, al placer. Olvidándonos de hacer el bien, de ser buenos cristianos, de ser imagen y semejanza de Dios. De ser hijos de Dios. Tal vez las otras generaciones están justificadas de alguna manera, porque poco o era difícil hacerles llegar el mensaje. Pero a nosotros, la generación de la era digital, se nos va a ser imposible excusarnos. Porque realmente es difícil decir que el mensaje de Jesús no llega a nuestras vidas. Por medio de un mensaje de texto, de la emisora, de whatsapp, de internet, de las redes de comunicación. Hermano, no hay excusas. O eres hijo de Dios, o haces el bien, o te ganas el infierno, así de sencillo. No puedes dedicarte a comer y a beber, a darte buena vida y olvidarte del que estás sufriendo. Y olvidarte de las buenas obras. Y olvidarte de ser un buen cristiano, de orar. Hermano, o eres bueno, o eres malo. Pero no puedes ser los dos al mismo tiempo. No puedes ser tibio. Así que, decidete. Hoy quiero que te acerques y escuches más profundamente estas palabras. Porque lo que te voy a decir, tal vez ya lo hayas escuchado. Pero es importante para tu salvación. Tú eres hijo de Dios. Vive como tal. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.